Marchemos a la gloria que a Costa Rica guarda Los hijos de Calvado formando la vanguardia Marchemos a la gloria que a Costa Rica guarda Los hijos de Calvado formando la vanguardia Marchemos a la gloria que a Costa Rica guarda Tu juventud es tu alma, es tu alma, es tu alma Las aulas del colegio en su recinto guardan Recuerdos de los hombres que honraron a la patria Que honraron a la patria Amemos al colegio, pasemos por sus aulas Pensando en el destino que el mundo nos prepara Que el mundo nos prepara Amemos al colegio, pasemos por sus aulas Amemos al colegio, pasemos por sus aulas